Dale pues vamos a seguir con más corridos, pariente de más corridos aparte de yo y don Trini Núñez que lo acaban de correr de su tierra de choice Vamos a seguir adelante con este bonito corrido compadre, se llama... Se llama como se va... Se vale soñar, se habla para todos los piratas y no andan en el mar ¡Échale, don Trini! Quisiera que cuando llueva en vez de agua cayera perico Y que corriera cerveza, tequila por mar y río Que en los jardines se hubiera en vez de rosas, claveles o lirios Matita de marihuana, coca y opio, ¡qué bonito! Los cárteres no existieran Mucho menos los mafiosos de la madre naturaleza Se encargaría de nosotros, de tenernos bien contentos, todos borrachos y locos Estuviera toda madre tener las siete vidas del gato Para agarrarme a balazos con los chotas y soldados También fuera una chulada que no existiera el perro gobierno Acuérdense que es un sueño viejo Viviéramos más a gusto, sin amantes de lo ajeno Pero Dios no cumple antojos Ni endereza a jorobados Solo queda conformarme con todo lo que me ha dado Se vale soñar pariente, no creo que eso sea pecado ¡Vámonos! 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 Gracias.